La favorita Jiribilla ganó el 64 Futurity mexicano para potrancas de dos años nacidas en México, en la carrera realizada esta noche en el Hipódromo de las Américas. Jiribilla, una potranca alazana perteneciente a la cuadra San Jorge, logró su sexta victoria consecutiva montada por Javier Matías Barajas. La potranca dio muestra de su calidad al llevarse el clásico Gaspar Rivera Torres el pasado 5 de noviembre en la prueba estelar de la Copa Creadores de México. De esta manera, Jiribilla y su jinete Javier Matías Barajas cerraron brillantemente la temporada con su sexta victoria y cuatro clásicos de ganados de manera consecutiva. Con información de Fernando Ruiz e imágenes de José Luis Leone.